Continuamos con la segunda parte de este programa especial, recordando lo que fue el Convite Internacional Vanilejo 2019. ¿Cuál es su nombre? José Nova. ¿Usted es de la familia de mi esposa? Y de un paquete de Nova. ¿De Euclide Nova? Sí, seguro. Ah, excelente, excelente. ¿El hijo de Euclide? Sí. Le agradecemos su participación. Gracias. Y que sigan los maestros Luminados Vanilejo nosotros. Seguimos. No corresponde presentar entonces este ballet folclórico que llega directamente desde Vanille para Boston. Ballet folclórico, 250 aniversario. Fuerte el aplauso. ¡Aplauso para ellos! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, rica y los ñoños! ¡Mata a sus mujeres! ¡Ay, rica y los ñoños! ¡Mata a sus mujeres! ¡Para un caracito de tamaño de él! ¡Para un caracito de tamaño de él! Emilio Arias, saludar a Zayda Arias y a... a Caridad y a la hija de Zayda. Gracias por todo. ¡Super Melaza! ¡Y Andrés! ¡Vaya! ¡Logaza Juan! Saludos para todos los Vanilejos aquí en el convite Vanilejo, donde se reúne toda la familia todos los años. ¿Y a quién allá? Allá a mi hermano Rafael Mejía, mejor conocido como Ñego, y mi hijo Joel Tejeda. Muchas gracias. Un saludo al pueblo de Vaní y gracias por acogerme en su convite del año 2019. Muchas gracias. Bueno, aquí en Vaní, celebrando el día y a Walter López, que aquí estamos. Que no se falta, que arranque para acá. ¡Hola! Es un placer saludarlo desde aquí, desde el convite Vanilejo en Boston. Un saludo muy especial para Walter López, de parte de Milagros y toda la familia. Estamos aquí disfrutando este momentito. Gracias. Gracias. Pásenla bien. Este es el Batón Palette de Villa Sombrero. 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 Abilero. abuses. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!